Secretario de Gobernación, Adán Augusto. Tuvimos una primera reunión en cuanto al tema de libertad de expresión, agresiones a periodistas. Quedamos de darle seguimiento en una segunda reunión. ¿Qué resultados tiene de la primera reunión que tuvimos allá en la Secretaría de Gobernación, secretario? ¿Y para cuándo sería la segunda reunión que teníamos programada? Mandamos toda la información que ustedes nos entregaron al gobierno de Baja California Sur. Efectivamente, se trata de un asunto entre un particular que es funcionario público y un representante de los medios de comunicación. Es un asunto en el ámbito de lo privado, no en su carácter de funcionario público. Quedaron de enviarnos todo el reporte de la fiscalía estatal. No lo han hecho, pero yo lo pido hoy mismo y les aviso para una segunda reunión de seguimiento. Muchas gracias, secretario. Gracias, presidente. ¿Quién sigue? Gracias.